¡Gracias! ¡Gracias! Marc, you pray for this and you cut the ribbon for the office. This office. This is the church. You pray and... Kravtnavray, please. Kravtnavray. Rishi, why don't you translate for him? y 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